Un banduñón Un banduñón con su resuello tristón La noche en el cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo Sabemos cuál se perdió Ni dónde el bien ni el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo, yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón sabrá Pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes Gracias por ver el video